Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? ¿Qué es Decrépito Festival? Decrépito es un festival multidisciplinario que busca promover artistas, fotógrafos, ilustradores, música, es parte de lo que nosotros estamos trayendo en el festival. Estamos buscando abrir espacios para estos artistas y generar nuevos espacios para poder expresar. Para que los artistas nuevos tengan un lugar donde poderse expresar. ¿Y desde hace cuánto surge? Esta es la cuarta edición, ya había visto ciertas preparaciones, platicanos un poquito de esto. Sí, esta es la cuarta edición. Cada edición cuenta con un tema. En este tema se desarrollan, cada artista se desarrolla este tema desde la fotografía, desde la ilustración, incluso desde la música, como traemos en esta ocasión. Ilustración, pintura que agregamos en este año e incluso en esta ocasión vamos a meter también algo de poesía. Entonces, más o menos de esto es lo que trata Decrépito. Y bueno, año con año vamos cambiando. Este año va a ser la diversidad. Este, no sé si quieras. Sí, ¿quieres que te cuente, Daniel? Así es. Como bien dice mi compañero Judas, cada año escogemos un tema, lo desarrollamos, lo llevamos a contexto. Tenemos una curaduría conforme a las disciplinas que presentamos en el festival. Y este año escogimos diversidades y es con la necesidad de mostrar y visibilizar todos los rubros y ámbitos de la diversidad cultural. Entonces, este año ese es nuestro tema central. Lo vamos a desarrollar en esta cuarta edición de Decrépito porque creemos que es muy necesario hablar de la diversidad. De hecho, comenzamos con diversidad sexual y de género y conforme fuimos a darle crecimiento y gestión al proyecto de esta cuarta edición, vimos esta necesidad de albergar más diversidades. Porque yo creo que está implícito, ¿no? En la naturaleza humana, el ser diverso. Entonces, no podíamos como limitarnos porque era hasta un poco como con el discurso que no queríamos ir, ¿no? De ser diverso. Ajá, exactamente. Se cae en el cliché y a veces luego hasta en un mensaje muy erróneo, ¿no? También en ese sentido. Sí, porque nosotros teníamos ahí con un tema de la inclusión. O sea, sí era como de, es que esa palabra está padre, pero luego también segrega, separa. Entonces, con la diversidad y creemos que la diversidad nos enriquece muchísimo. Más que separarnos o incluir o demás, creemos fielmente que es una parte de enriquecimiento humano y sobre todo nos complementa. Entonces, sí creímos importante no irnos solamente con diversidad sexual, de género, neurodivergencias que también existen. Entonces, albergamos todas y esperamos que todas las podamos desarrollar en esta cuarta edición porque de verdad sí tratamos de darle muy buena gestión en el tema de diversidad cultural. ¿Cuántos artistas van a estar participando con ustedes? ¿Dónde se va a realizar y cuándo? Ok, mira, de hecho algo clave para Decrépito es precisamente las instalaciones porque cada año cambiamos y de hecho parte de lo que nosotros queremos hacer es rescatar espacios que están abandonados para volverlos galería. Por eso en nombre Decrépito, espacios solos, vacíos, sin un alma que ya pierden los espacios en algún momento. Sí, sí, sí. Pues sí, su alma, ¿no? Y es una buena iniciativa, la verdad, porque hay muchos espacios en León que luego son usados o no usados, vaya, y mejor darles como esta vida, ¿no? Bueno, regresarles esta afluencia de… Sí, de hecho, te digo, en esta ocasión utilizamos un estacionamiento, en otras ocasiones han sido una tenería, unos baños, los baños Lucita que también quedaron deshabilitados. Y nosotros los usamos para esto, ¿no? Para crear galerías, para crear espacios para los artistas, espacios de arte y crear una convivencia entre un espacio que estaba muerto, estaba solo, darles un nuevo… Sí, darles un correcito ahí. Así es. ¿Y cuántos artistas van a estar participando? Son ahorita alrededor de 22 contemplando músicos, ilustradores, fotógrafos, hay un espacio que tenemos que se llama el Muro Insano, obviamente esos de los que yo te hablo son los que están convocados, más aparte en el Muro Insano entran artistas, pues ahí es una convocatoria abierta a los que entren, o sea, los que nosotros registramos son 22, 24, no recuerdo bien, más los de Muro Insano, que los de Muro Insano, ahí entran por convocatoria y los que entran, ¿no? Ok, ok. Entonces, ahí el número todavía en otro puesto. O sea, todo ese día puede llegar gente y decir, yo me planto aquí, tengo fotografías, tengo cosas… Sí, en el Muro Insano son artistas amateur, profesionales, artistas emergentes que los incluimos, pero sobre todo es con la intención de ser una plataforma, ¿no? Para estos artistas que tal vez en la gestión cultural sí se da mucho que los artistas de repente batallan para tener espacios, ¿no? Para expresar su trabajo y publicar su arte, ¿no? Entonces, Decrépito también tiene como misiones, no solamente es la curaduría que nosotros podemos hacer, que en esta edición como en pasadas tenemos locales, nacionales e internacionales, entonces sí creemos que es un buen espacio, ¿no? También para estos artistas que tal vez buscan también esta proyección. Para todo el público. Para todo el público, así es. Pueden ir a las familias este día… ¿Qué día es? ¿Me recuerdan? Sí, le digo, es el 9 de noviembre, es a las 6, empezamos con la inauguración, es en la calle 27 de septiembre, número 220, en el barrio. Lo que dice Juárez es muy cierto, nosotros tratamos con el discurso también de Decrépito, es reactivar estos lugares que sí son muy decrepitos, pero también son muy emblemáticos de la ciudad. Digo, el barrio es todo un emblema de la ciudad, ¿no? Entonces, también tratamos de reactivar esos espacios que son necesarios, porque nosotros podríamos también rentar una galería y hacer un festival y exponerlo, pero creo que sí queremos sacar como esta parte de lo exclusivo, del privilegio, lo que es el arte de estos espacios exclusivos y hacerlo de manera disruptiva, creando espacios de arte público. Perfecto. Excelente. Bueno, pues no me resta más que agradecerles, no sé, la invitación a nuestro público nuevamente, por favor. Sí, siguen ahorita abierta la convocatoria para Muro Insano, los artistas que quieran agregarse, ahora todavía estamos a tiempo. Tenemos hasta el día 28, 28 de octubre para cierre de convocatoria. Y, pues bueno, los esperamos ahí, si eres artista, para Muro Insano. Si quieres disfrutar ahí del evento, pues adelante también. Va a haber, como les digo, va a haber un sonidero esta vez, que quisimos incluir en esta ocasión. Se va a dar espacio para el baile. Un bión. Sí, claro, sí, sí. Entonces, están invitados todos. Va a haber música, va a haber música electrónica, va a haber sonidero, va a haber cine, va a haber fotografía, performance, ilustración y poesía. Entonces, creo que está bastante rico este evento. Y, pues bueno, una invitación para todos en general, para que puedan pasar de un momento agradable. Y aparte, pues deleitarse con las obras de artistas internacionales, como tenemos ahorita a Misha Gordín, que es un fotógrafo bastante máster, para que se deleiten con algo de su obra. Y, pues obviamente con otros artistas, como tenemos a Lisseta Bram, que viene a hacer incluso un taller. Va a dar una conferencia respecto a la diversidad. La Güera Limón, Ricardo García y la licenciada Gabriela Naranjo. Entonces, va a estar bueno también esa conferencia, ese conversatorio. Sí, es diverso totalmente. Les invitamos a que visiten nuestras redes. Ahí están todos los datos para adquirir las entradas. Honestamente, es muy simbólica la cuestión de la entrada. Es para gestionar, es un festival autogestivo. Entonces, literal, es como para poder fondear este festival. Así que, les invitamos. Es este 9 de noviembre. A las 6 empezamos con la inauguración. Y están todas las disciplinas y actividades que les compartió mi compañero Judas. Y, pues, de verdad no se van a arrepentir de asistir acá con decreto. Perfecto. Bueno, Carla. Gracias. Uda, muchas gracias. Y, bueno, pues muchas gracias a ustedes. Aquí tienen la invitación. Y, bueno, recuerden apoyar el arte local. Y, bueno, pues en ese sentido apoyar ese tipo de organizaciones. Que, bueno, lo único que están haciendo es recuperar espacios. Y, bueno, también trayendo cultura de esos artistas leoneses de Guanajuato. Supongo que de todo, ¿no? De todo el mundo. Muchísimas gracias. Síganme en la programación de zonafranca.mx. Mi nombre es Daniel Viches. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. Gracias.